Bueno, un día chicos para el Deadline. Solo podemos lutear este día, ¿me hacen acordar? ¿Me hacen acordar? Ok. Dos días. No, no, uno, uno. Hijo de mil. Tres días. Dale a tu cuerpo de alegría, mamá cadera, que te vuelvo a dar la alegría de cosas buenas. Buena luchito, eh. Buena luchito, eh. ¿Por qué lucho así? No me corre lucho. ¿Por qué corre lucho así? Es un mile, es un mile. ¿Qué es lo que se ha hecho? Dablin, qué otaku de mierda que sos, eh. Me respeta, me respeta, ¿eh? Se me pide la parada. ¡Respite! ¡Te voy a cobrar! 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 Calla, calla, molico. Estaba haciendo la que quedaba más grande en el universo. Parada con la Macarena, estúpidito. Dale tu cuerpo de alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! ¡Ah! Dale tu cuerpo de alegría, Macarena. Dale tu cuerpo de alegría, cosa buena. A tu mamá le voy a dar alegría, cosa buena. ¡Eh, Macarena! ¡Ah! Dale tu cuerpo de alegría Macarena. Dale tu cuerpo de alegría, Macarena. Dale tu cuerpo de alegría, Macarena. ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yo con la ilusión también! ¡Eeeeh! ¡Vacadera! ¡Aah! No sé ¿La cuenta ya sabes, eh? ¡Eeeeh! ¡Vacadera! ¡Aaah! ¡Para enfermo! ¿Dowlin? 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 Uh... Se pudre No lo agarra, no lo agarra Va, ¿sabes como volver? No, este, este No, este ¿Este? ¿Sabes como llegar hasta acá, pelotudo? No No, no No, no No, no No, no 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 Ahora Después de esto vamos a titan Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Alentando, alentando a la A la vagancia Ay Dios, no hay nada No 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 ¿Por qué? ¿Por qué se asustaba? Juan 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 ¿Hola? 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 ¿Yupi? ¿Yupi? ¿Quién fue el cagón? ¿Quién fue el cagón? ¿Quién fue el cagón que se fue a la base que no tenemos nada? ¿Qué? No hay nada de loot downline No, no hay nada ¿Yupi? 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 ya agarre cosas, ah podes matar al jipi y le queres dar? y le damos mecha de ultima que nos llega a su refugio y le damos mas ahi ah tiene refugio en la mierda esta? osea tiene aca esta veni veni estupido tiene como un lugar donde guarda todas las cosas enserio? hijo de puta muévete muévete ay amigo era ese el lugar hijo de puta no hay nada no pero boludo que hacemos boludo? le queres matar a ese tambien? le queres pegar? no 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 se puede matar a ese que pasa? tiene gordo una chapa en la mano si no la encontras fuera hola la meto a pie? allá derecho no hay nada un jipi muerto no hay nada no hay nada venga ven che que paso? cerito? que paso? murio? vamos a lootear? deja eso afuera deja esa chapa afuera estupido che donde esta? che boludo falta cerito cerito cerito? no che para no hay chance desaparecido boludo hizo con cuestiones espontaneas ay se fue se fue escuchame yo encontre el tubo de electricidad por aca veni 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 no seas cagón vamos a buscar el tubo de electricidad veni no lo dije si te lo juro boludo creo que era como por aca eh? tiene que estar como por aca eh? ehehehehe ve el bich? ehehe me seguis? estoy un poco desorientado igual eh? si, lo veo esta re perdida Joder, ¿estás vivo? Estás vivo, estás vivo Boludo, vení, vení No Bueno, me voy, me voy Se lo rellevo Boludo, me reperdí ¿Dónde mierda estaba el tubo de esa electricidad? No lo encontré Pero era como por ahí, ¿eh? Lo tendría que haber agarrado, qué estúpido No quería perjudicar al equipo y son todos unos cagones de mierda, boludo Se fueron a la nave es un montón Che, ¿por qué no se ponen a lootear manga de pelotudos? Ah, buena Luchito, ¿eh? Hijo de puta Eh, dejé el loot en la puerta, me olvidé, sí Facundo, ¿me copia? Fago Fago La alegría, la alegría, la cosa buena Eh, macare Me abre Me abre Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Che, traten de no morir con el vendedor que perdemos toda la plata para ir a Titan, boludo A la boca, mojito A vos te digo, mojito, te moriste la vez pasada A la boca, mojito A vos te digo, mojito, te moriste la vez pasada A la boca, mojito Hay que ir a vender, 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 hay que ir a vender justo, por favor, y no morir, nadie, así vamos a... Ludo de 75, ¿no? De risa no te riso. De risa no te riso. Sí, gorda. Hay que ir a titan, no mueran, no mueran, no mueran, no troleen, no bailen cerca del bicho, no troleen. ¡Trolé! No, esto es increíble, boludo. Pero boludo, ¿qué necesidad de saltar tan rápido de la noche? No, vamos a reiniciar, boludo, vamos a reiniciar. Gracias, Detrox, por ese sub. ¿Reiniciar qué? Perdimos loot, boludo. ¿Cuánto? Vamos a perder nada. Perdimos como 100 de loot, boludo, 100 pesos. No, no es nada, aguantamos 3.000, man. Pero queremos ir a titan, boludo, ya... Bueno, ya. Pero alcanza. Es que yo no puedo creer, boludo. No tengo que vender, espérate, ¿cuánto tengo que vender? Ay, toqué sin querer, guarda, 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 guarda. 975, 975. Chicos. ¡Pato! ¡Bailes, Pato! Falta Sector con la calculadora, boludo. ¿Tiene calculadora Sector? Sí, sí, una ramita y una sojita. Sí, 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 es un peruano. Pará, pará, la calculadora de la tribu, boludo. Cuenta los lechones, boludo, de la abeja. El guanaco. ¿Cuántas flechas hay acá? Bien. Salen, salen. Salen, salen. Alcanza, lleguen, esto. Ahí se va. Estamos creo, ¿no? No, acá, acá, acá. Guarda, guarda. Ya te pido la gal. Ay. No, te veía falta, a ver. Falta como 400, 400 lucardas. 415 más o menos Falta, falta ¿Cuánto falta? 270, 270, 270 falta No, 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 esperen, esperen ¿Cuánto hay? No, no, igual faltaban Para, para, para Listo, listo Ojo, ojo Para, 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 no pasa nada Que ahí vemos cuánto falta, esperen Para, para, ¿Cuánto falta? 0 ¿Cuánto falta, boludo? 90, 90, 90, 90 90, fíjense, tiene que haber algo 90 20 cosas chiquitas, boludo Sí, pero hay que sumarlas Esta es la espátula Esta vale 31 la espátula Lucho, ¿cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas ya vas ahí? 35 Y esta vale 45, parame Esta 22 Y con esta teníamos, tenemos, tenemos, tenemos creo Pará, pará, pará No, falta Falta algo de 10, pará ¿No hay una chapa o algo bien barato? Porque hay 80 Falta algo bien barato No, eso no Algo que vaya a 10 Ahí está, ahí está Listo, ahí está Listo, ahora sí Ahí está No, loco, el equipo, la verdad, goti, boludo Joder, 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 joder Juan Cata se llevó el MVP Si, si Es un acodejo Trollé, mientras caía Trollé No trollen, chicos, no trollen, por favor Trollé Paso por dos Paso por dos Paso por dos Está bien, está bien Gracias, Stisa, por eso siempre me he hecho Paso por dos Paso por dos Paso por dos Hola Jarridi Paso por dos Paso por dos Paso por dos Paso por dos ¿Estamos? Bueno, nos retiramos Vamos, titán Ok ¿Pero dónde mierda está Stalier? Siempre se queda acá el gordo este Gracias, gracias Fred, por eso es Hola Gaby ¿Cómo andas? Quería preguntarte ¿Qué opinas de Kurt Cobain? Tiene buenos temas Nirvana Buen músico, buen músico Tardado, pero no sé qué le pasó Le dio un colapso Pero tarado Chavales, nos vamos a Titanópolis Ya, reto ¿Dónde la va? ¿Dónde la va? A Titanópolis Amigo, titán gol ¿Nos vamos a titán gol? Mirá, ya tenemos ducha y todo ¿Nos vamos a titán gol? Pará, mogólico, pará ¿Nos vamos a titán gol? ¿Titan gol? ¿Titan gol? Tienen una pala Una pala Una pala Bicho ¿Titan gol? ¿Titan gol? Estamos re equipados ¿Qué es eso, boludo? Amigo, vienen los vikingos Viene Ragnar Lordbrook Viene Ragnar Lordbrook ¿Vamos? ¿Vamos? Dale, looten que es titán hijos de renil Es bueno que la nave sea más grande, boludo Lleven radio, lleven radio Sinútiles Amo Al fin Pero apague la ducha Que se inunda la nave Cargala, cargala que está Hay que correr agua Hay que correr agua Ahí va radio Ahí va radio por ahí Titán gol 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 Titánópolis No, no, paro Te escucho, te escucho Tú me escucho Saludos, saludos Paro Ven, ven, ven Me escucho, mi amigo Me podes contar un saludo ¿Y para cuánto de las te vas dos? Me escucho, me escuchas Te escucho, Amo Me escucho Si, hijo de mil putas, si ¡Ah! Ah, ya vivió, no me escuchaba Nah, eso es un pedazo de Nash, amigo Ah, mira, yo no escucho a mi voz Eso es un pedazo de Nash, eh Che, escucho un bicho, escucho una cuchuraca Oh, mira, mira, mira ¡JAREMI, VE! ¡Joder! ¿Qué pasa? ¡Está raro! Ah, eso vale, guita Está bueno Para vender ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Volvemos? Ahí, Lutz Vamos a dejarlo en la entrada Vení Vení, Facu Lleva esto ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¡Cuchacho! ¡Para acá, eh! ¡Dale, rey! Deja el nacer también, eh ¿Me escuchaba? ¡Nervativo! ¿Y cómo vienen? ¡Del Utrecio! ¡Es que eres! ¡Nada! ¡Está fuera! Sí, yo estoy full de Lutz ¡Oh! ¡Horrily! no se lo voy a hacer no se lo voy a hacer no se lo voy a hacer nada amigo titanopolis no hay maluco no hay maluco no hay maluco no hay maluco viene un yepi lleven llaves por si pide loot llegamos a esta casa voy a llevarlo llevate para el yepi no yo llevo hay loot en la salida de emergencia voy llevando todo a la nave ustedes sigan looteando todos gracias Roma por esos 3 meses saluda Xerito estamos jugando estamos jugando Xerito yo llevo loot ustedes hagan guita guachines dejé una llave en la puerta para que la agarren para que la sirve pero Lucho dije que llevaba yo el loot que sigan looteando esta madre porque lo dije en la radio uff un cuadro uy 132 no los cuadros perro tangoti hola hola que fue eso? a mi no se escucho jodeme que tengo la arena salieron los perros salieron los perros repito salieron 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 ya ¿lo tratio? si 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 salieron salieron Luchito dejé loot en la escalera, voy dejando loot al principio de la escalera, andá a buscarlo. Ah, Lucrecio. Gaby, ¿estás tocado? No in. ¿Dónde andás vos? ¿A dónde? A lootear, porque yo estoy rojo. Ok. Basta llavecitas. Dejé dos llaves en la escalera. Lleva loot con Luchito. ¿Dónde están las llaves? ¿Pato, las llaves dónde están? ¿Dónde está ella? ¿Dónde está? Tengo a la niña, chavales. Tengo full loot, boludo. Necesito volar. ¿Sabes cómo voy? ¿Y cómo voy a mirar esta bola? Que te ayuden los chicos en la nave. Hola, hola. Ahí escucha la nave. Están Pato y Luchito. ¿Alguno después hay que ir a la nave? Cambio fuera. Gracias, gracias. ¿Los escuchás? Yo nada. No, nada. Fue el loot, amigo. Murió. Nos vamos, Pato. Nos vamos. Sí, sin ruido, sin ruido. Nada de ruido. No, nada de ruido. No, nada de ruido. No, nada de ruido. Quiña, ¿es quebrada? Nada. No, casi Tenemos que ir, ok Levanta, 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 levanta la palanca, levanta la palanca ¿Trajiste los cadáveres? Le Pato no, vamos, se lo comen Bueno, salió bien boludo, podría haber salido muy mal No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Qué te pasó, joder? No, estaba full load, me cayó una cuchuraca y el gordo ese que cerraba Bueno, igual hicimos full load, chill, chill, le hicimos como 500 casi Si, si, yo dejé el load en la puerta Está tormentoso, chicos Tengan cuidados muy heavy titan con tormenta Dale, 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 me cagón Te veo Nos pedimos una guchaja primero, una guchaja Una guchaja Una guchaja Voy a enjabonar, voy a enjabonar a Doulin No lleven llaves, no lleven llaves, no lleven llaves No lleven llaves, no, no Pero, bueno, voy a arreglar mi costa Tranquilos, tranquilos No traen llaves, no, one No, no Pero, one ¡Yo no! ¡Ay! ¡Aww! ¡Uy! ¡Olé! ¡¿Qué tal?! ¡Clarado! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, padre! ¡Parte un ray! El parto va a hacer tener que llevar el loot este metálico con tormenta. Ya estoy yo, pelotudos. Se la he rebajado. Me hice pija, eh. Es que me desesperé para llevar el loot por los... por los rempalagos. Chicos, eh. Todo lo que encuentren, déjenlo afuera y vayan trayéndolo, porque... la Tormentovich está peligroso. Tocá el claxon, claxon, re centroamericana. Toco, toco el claxon. Listo, listo. Yo estoy en coma, boludo. Vayan al loot. Estoy en coma, estoy en coma. Ok, los que estén heridos nos quedamos. Los que estemos. Vayan a buscar más, vayan a buscar más. Te tiraste de arriba, no Luchito? Te lo tiré de arriba, vayan. Yo también, yo también. Me confié, me confié. Me confié un poco ahí. Lo mismo te doy igual. Ah, no, pero tengo radio ahí nomás. Anda, gordo, anda, anda. Yo me quedo. Me parece un rayo. A ver cómo viene Daulín. Vale, 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 vale. Yo no puedo creer. Daulín murió. ¿Qué le está pasando a Daulín? Le están agarrando varios colores mentales, eh. Jodeme que Cerito... Jodeme que Cerito se acaba de morir. ¿Qué? No, ¿qué? ¿Con qué se murieron? Y alguien más había muerto, ¿eh? ¿Pato no? ¿Lucho tampoco? Corre, corre, escúpido, correo. ¿Pueden creer que... Cerito creo que salió de la nave y le cayó un rayo apenas salió? ¡Ay! 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 Sí, en la escalera. Yo ya estoy rojo, boludo. Sí, sí, chill, chill. ¿Qué es eso? Eso. Ay, no me quiero a morir, no me quiero a morir, no me quiero a morir. Tengo algo de todo, tengo radio, todo. Esto es homo. No, murió, murieron los dos. ¿Ya alguien quiere hacer una expedición suicida y ir a buscarlo? Yo voy, yo voy. Toma. Déjatelo. Es tu loot, es tu loot. Que te acompañe el señor. Ah, hay loot, hay loot, hay loot. Acá donde... Stalker, creo que hay loot, ¿eh? Salís derecho a la izquierda. Vení, 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 mirá. Vení, mirá las cámaras. Pero bueno, ¿está cerrado? Vení, creo que es el loot de Downlink, mirá. Pato oponente, eh. Mirá. Ahí no vení. Cerro. Está en la puerta. No, no. Se fue, lo viste al loot. Ah, está en la puerta, está en la puerta, está en la puerta. Espera ahí. Ah, me mando, me mando. No, no, no. No, no. Si, repartición. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay nada, vámonos. No hay nada, boludo. No sé si era loot. ¡Oh, no! ¡Está el cara! ¡Apúrate! No sabía que había un saludo. ¡No, boludo! Otra madre, yo no estaba, boludo. ¡No, no, no! ¿Cómo dijo? ¡Estoy afuera! Me quedé afuera, dijo. ¿Pero por qué ¿Por qué me siguió, boludo? ¡Un rayo! ¡Sí, sí, sí! ¡Tremendo rayo le cayó, amigo! ¿Al perro lo mató? ¡Sí! ¡El perro! Le cayó un rayo al perro y se cagó muriendo, amigo. ¡Ah, épico, boludo! Ok, ahí ni habla nada más. Genial, la hacemos, eh. ¡Oh! ¡Le puso otra! Y un poquito de letal Y un poquito de letal Y un poquito de trueno, dijo Thor ¡Uh! Dijo Thor Y un poquito de letal Hijo de puta Thor Maldito Che, no se genera más el planeta. Maldito Thor ¡Uy! ¿Quién se quedó pegado, amigo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un poquito de letal Escuchó re fuerte, amigo! Se escuchó un PRRRP Se va a agarrar mi equipamiento, güey. ¿Te vas a agarrar, güey? ¿Te vas a agarrar? ¿Te vas a agarrar, güey, ah, güey? ¡Que no cayó! ¡Se la hay contra mi bola! ¡Ah, el chiste de mierda! ¡Ay! ¿Te la puedo poner la nariz en las bolas? ¡Basta, Rocho! Un poquitito de letal. Un poquitito de letal. Un poquitito de letal. Qué día maravilloso para empezar. Yo estoy para jugar una horita más de letal. No sé ustedes. Un poquitito de letal. Qué cagón. No me contestó nadie. Ojalá se mueran todos. Un poquitito de letal. Un poquitito de oscuridad. Mira Stalker. Stalker mira. Los dientes de tu abuela. Se come los dientes como apuelita. Se come los dientes como apuelita. Esto es lo de tu abuelo. ¿Es por qué? ¿Es por qué? Estos son los de tu abuelo. ¿Quién va ya? ¿Quién cruza? Tiene que darse a los de tu abuelo. Dame el loot, dame el loot, dame el loot Mi perfume, mira te recomiendo este perfume Veni veni gordo, dame el loot que me lo llevo a la nave Este perfume es un Victoria Secret Dale gordo Tráemelo No, es mi perfume Dale estupido así Se traigan los dientes como apuelita Dame el lo llevo a andar Ve, ve Los pepinillos Lo llevo, tranqui Se traigan los dientes como apuelita Uy boludo una banda de loot No La mamá de 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 la mamá do Hello No, no, mira esta lo que dejamos Si boludo La verdad me sorprende, eh, de su inutilidad Dereeehauuuu No lo puedo creer Y un poquito de leche La leche porque me lo meto en ninguna Uppi cushion, ¿qué es? ¿es un gorro? Ah, una banda de lu... Ah, guana Ah, guana Gracias, Nico, por regalar esas dos subos Hola ¿Hola? No sabía que cruzaba las cosas Quiero llegar ¿Quién es, amigo? Estoy muy asustado ¿Eso escuchaba el ruido, amigo? ¿Qué era eso? Cerito no sabía que recorría tu ojo Que flota el hijo de puta Oh, mi papá Cerca los dientes como apuelita La mamá de la mamá de la mamá de la mamá No, 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 no Vamos, vamos Es el gigante que rueda así, corre ¿Está acá? ¿Quieres ir a ver? No, no No, Pato murió ¿Murió Pato? ¿Pato? Creo que murió A ver, fíjate No Se metió, boludo Que huevos, eh Que huevos que tiene Chile ¡Oh, Dios! ¿Cómo funcionan esos bichos que no me acuerdo? Si matan uno, se reproducen No Matan a Daulin porque hay dos No, pero Daulin Daulin está re en la pija Una mala suerte Me tiró Dejo, hoy no sé que me pasa Daulin no le salió una bien desde que arrancamos Se traga la dente como a paleta Pobre Daulin Ahí vino, ahí vino Ah, están moridos, eh No, vino, vino, está acá Está acá con nosotros Vamos a vender y vamos a quitar Vamos, vamos, vamos Tirescan, tirescan No me diga nada, guacho, que onda, boludo Ah, guacho, perro, dejame a mi gato No, guacho, no me diga nada, boludo Que me va a cagar esta mierda No, a mi tampoco, guacho, eh, nos vamos No, guacho, vamos a la mierda, guacho Se traga la gente como a paleta Che, tenemos muy buen loot, eh Para ir a titan de vuelta Si, si, podemos, podemos vender porque se me bajan los FPS, amigo La mamá de la mamá de la mamá de la mamá Vendamos esto entonces, estos objetos grandes ¿Quieres entregar ya? Y querer entregar, depende ¿Dónde? Jajajaja ¿Qué quieres decir el esposo de tu mamá? Jajajaja No, la de tu abuela la rola, guan Jajajaja P- Se te traga la gente como apuelita La mamá de la mamá de la mamá Jajajaja Yo no te pago doblín, no te sale buena... P- Para Guay, re de la boca eh Jajajaja Nada, esta re de la boca, bich, eh Jajajaja Doublín Se enojó, se enojó Jajajaja Jajajaja ¿Dónde se tocó, Doublín? D- Doublín? Jajajaja Jajajaja ¿Antes de morir gritaste? ¿Si o no? ¿Dounoncio? ¿Douninovich? ¿Qué pasa boludo? ¿Gritaste antes de morir? Me he enojado ¿Gritaste antes de morir si o no? No Bien, bien Pará, vende lo grande gorda Que ocupa un montón de lugar Me detisteo Me detisteo Uh, hola, ¿Qué pasó? Pará, me parece Me parece que está desincronizado Juan No me jodas ¿Hola? Te escucho bien yo, yo lo escucho bien Yo también, yo también Si, si, hola Ok, ok Le pasá a la de Romel boludo No pará, dale Doblin, dale, Doblin trabaja Regil Tiene que nada Jajajaja Eso nada, Juan pasa muerto No, pará, eso no, que es caro No, el panel no, vende lo Vende las cosas grandes y baratas Guarda, Pato, guarda, guarda Ay, me cagué todo Me resusté Agarrá los motores Los motores y los cilindros Que son caros O sea, son baratos Si 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 Che, paren, paren, paren Creo que nos vamos a reservar, eh, paren No, 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 le damos 400, Juan 80 Y, pero ahora vendemos más Guarda, guarda, Super Saiyajin Vené Pará, 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 no pongan ¿Cuánto falta? Falta, falta Falta, falta, falta Falta, falta, hueón Falcula, calcula Falta, hueón Hijo de puta Cuidame la culpa Rey Pongan dos mayas y estamos, a ver Entra Listo, probemos ahora Pará, pará, hueón Alguien que calcule con la calculadora Alguien que vaya a calcular con la calculadora, tío A ver cuánto falta ahora hay que calcular con las cosas baratas, tío Falta, falta, falta Pero cuánto, 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 exactamente Como 190, 190 190, a ver 191 191, bueno, calculen, calculen, pará, pará ¿Cuánto vale eso? 91 Faltan 100 Ok, faltan 100 Esto vale 54, ¿no? Algo de 46, pará Algo de 46 No hay, no hay, no hay, uno de 50 No, tiene que caer, tiene que caer Tiene que caer de 46, guachín Acá, acá 51 51 este La, vende ese La campana, la campana 51 No, hay, hay, hay de 46, eh, lo acabo de ver ¿Está? Sí Y lo puso el gordo, ¿no? Lo acabo de ver, es, creo que es una botella, pará 24 Sí, eso es una botella Hay una botella 46 La tengo, la tengo, sí, nada, soy crack, soy crack Listo ¿Cuánto faltaba? Eso, eso, nomás, eso Pórelo Pero ¿Seguro? Eso Sí, güerán Ah, gordo, feo Calcula, güerón, que no te da la mente ahora, güerón No, no me da, no me da No, no me da Che, ¿Dow Lee murió? ¿De Juan? Ah, ah, pará, pará No, porque no lo vi Puedo decirle Listo, justo No, pará, no lo pregunte, Gil Es que no te escuchaba, no Ah, justo, justo Pará, no te enoje No te calentee, Juan No te calentee, vale A ver Nada, somos muy esqueres, Justovich, eh No te calentee, Juan Juan, no te calentee, Juan Dale, Juan, no te calentee Dejamos a Juan Me rompí en la PC ¿Eh? ¿Eh? Juan 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 ¿Vos sos, Juan? Le peta a la PC, le peta a la PC Si, si, es por la mierda esta Por todo el loot de mierda, güerón Por todo el loot de mierda, güerón Uy, uy ¿Tu no se escucha? Nah, si hemos tenido más loot Juan, si, si No, estoy sincronizado, en serio Reiniciá, reiniciá Estoy laguado, güerón Reiniciá, reiniciá Yo les dije No estoy sincronizado No estoy sincronizado A ver Bailá, bailá, bailá Bailá, bailá Bailá, bailá Bailá No bailá Dale, estúpido, ¿me escuchás? ¿Cómo es? No, le anda mal el internet, creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Richard! 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 ¡Jajaja! 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 No, hay un... Parece un delay de Twitch, pero no No, 10 segundos No, Juan Te querés matar, eh Creo Le cayó copy Le cayó copy Ahí está el delétale, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me está andando mal Porque estoy revisando el video Ah, pero es un tarado Queda, queda Ahí está, le queda un minuto Le queda un minuto Ah, ok, ok ¡Jajaja! ¡Voy a decir uno! ¿Sí? ¿Seguro? ¡Hay que subir videos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Esperá, prácticamente Hay que subir videos, tío Ya pude jugar Ya pude jugar Voy a subir sin miniatura el del Princey A la mierda Ah, que se joda, ¿no? ¿Qué? ¿Con quién hablas? Y si estás hablando con Diney Pero tú Ya sé, boludo ¿A qué estás respondiendo ahora? Ese creo que es el copy Pone una cosa De un empresario del Google ¿Entiendes? Entiendo, entiendo 18 segundos le queda al video No le pienso pagar a este Marromel, eh Que le paguen League of Legends Ah, que apellido, va bien sin miniatura Ahí está Dale ¿A quién le decís? ¿A mí? Ah, Romel Pará, estúpido ¿Qué estoy pasando? ¿Vos decís, tío? ¿Juan, todo bien? ¿Juan? Juan, contata bien Vos una prueba, Juan Contata bien Sí, sí, sí Pedilo, pedilo ¿Vamos? Ok Pedilo, ya subí el del Princey Juan, apenas tengas el de... El de Lethal Publicalo con una mini de Google Ahí nomás Bueno, vamos, Titan Bueno, vamos, Titan Uno ¿Qué? Dos ¿Qué pasa, boludo? No sé, estabas muy lagueado Y no parás de moverte Que apenas tengas el video de Lethal subido, subilo Sí Estaba re tarde Me muevo porque si no... Está el coso que... No pasa... ¿Me entiendes? Vamos, vamos a Titanópolis Hasta en serio No tiene la mirada Pajama... Uy, pajama sweet Me está andando un poco... Sí, me dijo esto Me dijo esto Me dijo esto Ya se está terminando de renderizar ¿A vos qué hiciste? Miren, miren lo que encontré ¡No! ¿Y eso? ¡No! ¿Qué es eso, boludo? Bueno, ya que no lo tenemos a robar Ahí está, en la cama ¡Eh! Pará, pará, compro, compro otro Múdanse, múdanse Che, ¿y Luchito? Ah, piola, no está No, está acá Siempre se esconde ahí el hijo de... No, no está Sí, está andando de ropa ¿Cómo se esconde el gordo este, boludo? Ay, creo que va a tardar por Juan, eh? Ah... De no tronar Creo que nos va a mandar Sí, sí, para mí sí Esperen, esperen A veces tarda Ahí está, ahí está Juan, está laggeando todo nuestro partido, eh? ¡Oh, Juan! ¡Han tardado, amigo! Ese profundo Jean Hendrick ¿Qué onda, Mateo? Sí, está haciendo el baile de Sector, el gordo ¡Vamos! ¡Está ahí! Estaría trabado ¡Jajaja! 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 Lo que pasa es que no conto todavía No cuenta, no cuenta ¡Naaa! ¡Quién sí, guachín! ¡Qué pedazo de guachín, eh! ¡Vamooo! ¡Jajaja! ¿Ya no estás malo? ¡Muy bien! ¡Decí uno! ¡Uno! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Ha llegado la mina, amigo! ¡Está bien! ¡Muy rellevado! ¿Te imaginas? Podés jugar Juan y se traga la mina arda Una vez que él anda bien va corriendo y se traga ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Algo hay? ¿Qué hay? No te escucho, Stalker, eh? Si estás hablando, no te escucho Si estás hablando, no te escucho ¿Está hablando Stalker, pato? Acá hay loot ¿Stalker? ¿Stalker? ¡Ay, no! ¡Se desincronizó! A ver, habla ¡No! ¡Se desincronizó! ¡No! ¡Estamos desincronizados, Stalker! ¿Pato? ¿Me escuchás, pato? ¿Pato? Si Ok, Stalker está desincronizado, eh No, este de mierda rompió todo Acá hay loot Hay un bicho Escucha, en fe Eso lo tendría que haber dicho Acá hay loot ¿Dónde está el bicho? No sé, está el bicho No sé, está el bicho Está el bicho Ay Uuuuuh ¡Uuuuh! ¡Uuuuuh! Igual no sé cómo volver, eh No sé dónde estoy yendo No sé dónde estoy yendo pato hay bicho pato el bicho parece que es no puedo creer que me solucione amigo alguien tiene que volver a la nave atención alguien tiene que volver a la nave atención como que sale que andara ahi ah hola pato que paja boludo dejaste banda de loot encima que vuelva luchito por el loot que vuelva por el loot le dan los huevos esta re sincronizado encima de Stalker creo que si juan creo que rompió todo lo fortundo no se piensa que es que es que no lo puedo corre que le estabas hablando? le estabas hablando de la mascar que es una van de loot no 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 visite es que tu loot esta re cerca de la salida Sakker por eso yo haya rullado Yo me re perdí igual, no sé, me mandé como... Se va a comer alto screamer, Juan, eh. Sí, está cerca la serie de emergencia. No, pero están yendo todos... Oh dioses todopoderosos que escuchan. En la zona de emergencia cerca está mi loot. Eh, chicos, yo no puedo entrar, vi a la niña, güey. No, pará. Stalker no sabe esto. Stalker, Stalker. ¿Qué pasó? Dúchate, Stalker, dúchate, Stalker. Dígale que se desmutea al estúpido. ¿Bajó, no? No, es que... Eh, Juan, digo a vos, Stalker, dice que te desmutees, brother. Desmuteate. ¿Qué pasó? Dúchate, dúchate. Si se desmutea, deja de ver a la niña. Ah. No, nadie se puso la máscara. ¿Qué pasó? Eh, spawnean los bichosos. Que hijos de puta, ¿cómo dejan el loot? ¿Qué, salió a buscar más cosas? Que hay más cosas. Están los perros, están los perros, están los perros, están los perros, están los perros. Están los perros, están los perros, están los perros, están los perros. Tendría que ir uno a buscar tu puto loot. Hijos de puta, ¿qué son? Stalker no dice nada. ¿Por qué no dice la salida de Maracaense al lado? De pato, te veo el de pato, te veo el de pato. No, no, es el... ¿Eh? No, está ocurriendo la cámara. Te digo. La puerta. Ay. Ay, Dios. Vamos. No sé, llevan los perros. Están los perros dando vueltas. Mejor que se vayan. Están los bichos dando vueltas. Antes que perder todo. Pero el loot está arriba, bolero, en la puerta. No, vamos a la mierda, vamos a la mierda. Que cagones que son, bolero. Chau, bichos de mierda. Chau, chau. No le dejarán ni terminar a Juan. A mí se me pasó una... A mí se me pasó una puerta y... Salió un perro, brother. Gracias, Myopic por esos tres meses y una sal en el video por poco, ¿eh? Qué onda, Paco. Hello. Bueno, ahora sí yo tengo... Estoy... What the fuck? Oh, quedan dos videos igual, ¿eh? No, pero... Si quieren dejamos acá, ¿eh?